Ya ha comenzado el concurso que busca al mejor torrezno del mundo. La primera fase se celebró este pasado fin de semana con todas esas tandas previas eliminatorias que se van a vivir a lo largo de todos estos fines de semana de febrero. Bueno, pues nosotros quisimos estar allí para conocer a algunos de los participantes, al jurado, que por cierto cada año lo tiene más complicado, y a algunos de los participantes, que por cierto algunos repiten y algunos incluso, bueno, pues quieren revalidar título. Son las fases previas hasta este 12 de marzo en el que se realizará, en el que tendrá lugar la gran final en el Virrey Palafox. Así que la cuenta atrás ya ha comenzado y es que la carrera por encontrar el mejor torrezno del mundo en este año 2023 ya ha comenzado. Fijaros qué pinta más espectacular tienen estos torreznos. Seguro que se os está haciendo en la boca agua, bueno, a mí también y a Juanjo también. Comienza uno de los concursos más esperados de la provincia de Soria en lo que a gastronomía se refiere. Vuelve el concurso del mejor torrezno del mundo. ¿Cómo se están poniendo Juanjo los miembros del jurado que no paran de catar torreznos? En este caso, pues volvemos a tener categorías de profesionales y de aficionados y hay mucho nivel también. Pues sí, la verdad es que el jurado lo está teniendo muy difícil. Además tenemos cinco aficionados y cinco profesionales, o sea que son diez muestras las que tienen que catar al final. Y bueno, pues es una más una más una, pues es un torrendo como estos que estamos viendo, o sea que es dura la tarea. Ya les advertimos que no desayunen mucho hoy cuando vengan a la cata, porque si no es imposible concluirla. Oye, me has comentado, hay diez representantes en cada una de las categorías, cinco y cinco. ¿Quiénes son un poco los que se van a medir en esta primera fase del concurso? Bueno, el jurado no lo sabe todavía. Porque es a ciegas la cata. Es una cata ciega. Entonces, bueno, pues hay cinco personas aficionadas y cinco establecimientos de Soria y del entorno de Soria. Bueno, en el caso de los profesionales, así de memoria, si podemos decir, creo que está el bar de Renieblas, de Soria Capital está la chistera, está la mejillonera El Paso, está el restaurante del Centro Gaya Nuño y está el Casa Augusto Arranz. Creo que hemos dicho ya los cinco profesionales. Y bueno, pues luego entre los aficionados, pues ahí también tenemos a Arantxa Berzosa, que fue la campeona de, creo que la edición de 2020 en aficionados. Tenemos a Nora Esteban, que fue finalista, tenemos a Patricia Esteban y bueno, me van a disculpar, pero no recuerdo los nombres de los otros dos aficionados. Pero bueno, hay que recordar que hay gente que sí que ha participado otros años y hay gente que es nueva de esta ocasión. Pero bueno, en total en Soria tenemos cinco aficionados y cinco profesionales. La gente entonces repite, me gusta lo de cocinar un torrente y que al final se degusta y se valore el trabajo que hace uno en la cocina. Sí, bueno, al final es una experiencia muy bonita, ¿no? Están todos aquí delante viendo cómo el jurado pues realiza la cata. Y yo creo que al final pues llegar, convertirse en uno de los finalistas o incluso ganar el concurso, pues aunque no te dediques a la cocina, que yo estoy convencido que muchos de ellos podrían dedicarse a la cocina, pues es muy gratificante, ¿no? Ver cómo tu torrendo es el mejor del mundo. Bueno, mientras el jurado de este concurso gastronómico, uno de los grandísimos, por cierto, que tenemos en la provincia de Soria, va catando los torrenos de los aficionados y de los profesionales, vamos a hablar con alguno de los participantes. Estamos con Cristina y José Luis. Cristina, tú vienes de La Chistera, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de participar en el concurso y de retomar un poco la tradición. Y José Luis, tú vienes del bar de Renieblas. Bueno, los dos hoy tenéis experiencia ya en participar en el concurso, contadnos un poco este año lo que... cuál es un poco la dificultad, porque hay mucho nivel, ¿no? Hemos visto por allá Casa Augusto, en fin. Sí, la verdad es que cada año hay más nivel y cada año es más complicado. Por ejemplo, en La Chistera, ¿cuál es el truco que os gusta utilizar para cocinar bien un buen torreo? Pues simplemente el cariño y luego siempre un poquito de horno, bueno, un poquito, bastante de horno, y luego el último golpe ya en la sartén y siempre con la corteza para abajo. Ese es el clásico truco que utilizamos todos los orianos y en La Chistera pues un poquito de amor y cariño para que salgan buenos. Bueno, el último ganador de la última edición fue Ángel Ortego. ¿Qué os parece Ángel Ortego y cómo lo hizo? ¿Cómo pensáis que lo hizo? Un rival difícil, sí, sí, un rival difícil porque lo hizo muy bien, la verdad es que tenía muy buena pinta. Y nada, este año también pinta bien, de que hay mucho nivel, tanto de aficionados como de profesionales, así que nada, a ver qué tal. Bueno, José Luis, ¿tú cómo lo ves? O sea, igual que ella, además es que prácticamente cualquier aficionado se podría haber presentado a la de profesional perfectamente, porque tienen todos una pinta increíble, increíble. ¿A vosotros cómo os gusta el torreo? Porque es que tienen una pinta todos espectaculares, pero claro, parece que todos saben igual, y yo no sé si eso es así. No, no saben todos igual, los adobos todos cambian, la forma de hacerlo, son todos distintos al final. Bueno, entre los aficionados de esta primera fase está Gabriel, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues aquí bien, a ver qué tal va, a ver qué dice el jurado. ¿Es la primera vez que participas? La primera vez, sí. ¿Quién te ha convencido para que vengas al concurso? Nadie, de hecho, me mandé un correo para apuntarme, lo dejé conmigo en secreto, y en el último momento dije, va, pues voy. Y fui yo, y lo dije ayer que iba a venir a todo el mundo, nadie lo sabía. ¿No sos que cocinas bien, entonces? Me apaño, no sé, esto, los torrenos, sí, pero vamos, casi un plato estrella. ¿Cómo los haces tú, los torrenos? Pues depende, a veces, es que hoy yo sí que los he hecho con horno y luego sartén, pero a veces puede ser solo sartén, incluso alguna vez se puede hacer solo al horno, depende, depende de los medios disponibles y del tiempo. Oye, tu familia y tus amigos estarán encantados. Oye, pues yo qué sé, yo sí que les suelen gustar. Están por ahí, ¿no? Están ellos dos y la que me está grabando. Bueno, ¿qué te han dicho ellos, por ejemplo, cuando prueban, por ejemplo, tu torrenos, ¿qué les parece? Pues en general hoy, hoy cuando hemos ido probando hemos quedado que era el segundo mejor, así que no sé si ganaré. Si nosotros ya dudamos de que sea el mejor, el jurado, pero ya veremos. A ver qué pasa, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues desde luego que no hay más que acercarse a cualquiera de estas fases previas, a estas fases eliminatorias o incluso el propio día de la final para probar torrenos elaborados por personas, por establecimientos distintos y darse cuenta de que de verdad no saben igual. Se pueden encontrar un montón de matices y recordamos que hace muy poquito, cuando estuvo Juanjo desde aquí, el presidente de esa marca de garantía del Torrendo de Solia, nos hablaba de las diferentes categorías que se valoran. Pues el crujiente, el sabor, la presentación, bueno, pues un montón ahí de ítems que tienen y que, como decíamos, el jurado cada año lo tiene, bueno, pues un poquito más complicado. No tiene que ser fácil, probar tantos y además, bueno, pues así, a ciegas, todos continuados, diez muestras cada vez hasta llegar a esa gran final.